¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gusta la mujer? Y como es que le hacen los hombres Y a donde le gusta Y como es que le hacen Y a donde les gusta Y como es que le hacen Así hace mejor Suave, suave, suave Todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muédalo suavecito Y vamos arriba 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 ¡Arriba! 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 ¡Vaya gozadera! ¡No hay votos moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Está en candela! ¡Sí! ¡Pa' que lo sepa! ¡Así es, loco! ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡A dónde le gustan las mujeres! ¡Ahí, ahí! ¡Y cómo que le hacen los hombres! ¡Así, así! ¡A dónde le gustan las mujeres! ¡Ahí, ahí! ¡Y cómo que le hacen los hombres! ¡Así, así! ¡Y a dónde le gusta! ¡Ahí, ahí! Y cómo es que le hacen así, así, y a dónde le escucha Y cómo es que le hacen así, así